¡Equí te encuentran eso! Ok, sí, 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 sí Bueno, mis amigos, hoy estamos contentos de regresar hasta la ciudad, la ciudad Cumbia León, Guanajuato Hoy esta noche es un placer nuevamente estar festejando un año más, nada más y nada menos Aniversario Raza Maniaco Hoy Miguel Medel festejando con toda su gente, un saludo cordial para todos ellos, para todo su staff técnico Al igual, dando la bienvenida a nuestro gran amigo, Tony desde Los Ángeles, California Sonido Fantasma Y por supuesto, compartiendo también esta noche con ritmo, ritmo latino Sonido Ruso Sonido checo Sonido seviza Aquí ni seamos, señoras y señores Aquí ni seamos No, no, no 12 años representando la bandera del UEPA en todo México 12 años de estar firme 12 años imponiendo moda 12 años imponiendo éxitos 12 años imponiendo éxitos Ya llegó la campanera Imponiendo éxitos Imponiendo moda 12 años imponiendo éxitos En una noche llena de estrellas Solo él posee La capacidad de transformar Lo inimaginable A la realidad ¡Todo mundo! ¡Que baile la cabina! Mil maneras de expresar tu saludo ¡Señores y señores! ¡Una vez más y de regreso! ¡Hasta la salud y alores! Momentos alucinantes Los que ha marcado tu vida ¿Y sabe quién llegó? ¡Llegó, papá! ¡Toda la bandita con el grito de guerra! Su espontaneidad nata Lo hace diferente 12 años de pie Defendiendo la corona Que tú le has otorgado Tu apoyo lo ha llevado al lugar privilegiado Que todos quieren Señoras y señores El escenario está listo Para recibir Al que ha llevado con orgullo En nombre de su casa Su majestad El único Ya auténtico El rey del huepa El rey del huepa El rey del huepa Donizo León Guanajuato Vamos a ver Suena Señoras y señores Una vez más El único Ya auténtico Desde San Luis Hasta su segunda casa León Guanajuato Que bailen la bandita De Santa Julia Que suene El pelón en sodio Todo en la adicción El caballo en copa Llegó la veneniza Llegó el juanillo Llegó el riata Desde San Luis Llegó el riata Desde San Luis Toda la bandita Desde La bandita Desde el puestillo Que suene Que suene La familia Ríos También maravillado El choque Desde San Luis Desde San Luis Desde San Luis Hoy la sepa manía Los muertos Todo huepa Todos los poques Así que es huepa libre Vallejero Másicos Demoniados De San Luis Todas las traicioneras La 2-40 La mina Carnilla Ciudad Gótica Así que suene Todos los caros Todos los caros Así que dicen los junkies Los junkies 13 Señor Gordo Toda la hidalgo loca Gué 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 Estúsa 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 Hoy desde TV Te invito a man el rata El rata El rata El rata Toda la veneriza Que suene Que suene ¿Qué suena somebody? ¿Y sabe? ¿Y sabe quién llegó? Llego, papá Saludando a las desmadrositas Saludando a la chayito La esme y la flaca No hay más perra Toda la gira Es la chulita Es el salsasat El lolo, Ariana Oso, Fer, Puma Negrito Petunis Enis Son el jordi Enana Apapitum ¡Que huele el choque! ¡Gobine Ríos! ¡Gobine Ríos! ¡Viene que dicen los monogos! ¡Monogos reina y ser! ¡Elloso! ¡Mola! ¡Idi! ¡Hasta la roma loca! ¡Gobie Ríos! ¡Gobie Ríos! ¡Gobie Ríos! ¡Gobie Ríos! ¡Suscríbete al canal! ¡El buni! ¡Sale! ¡Cerebro Lamartine! ¡Es el tío! ¡El tío Fer! ¡Todos los del bolsito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que se escuche la cumbia! 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 ¡Acribita! ¡Huevos! ¡Diablo! ¡Doreto! ¡Alpas 13! ¡Y como density! ¡El Ámbar! ¡Toda la partita de la queso! ¡Toda la parque loco! Todos los Rebos crecen, toda la bandita de cemento. Enraña, enraña, la vida y todo lo encuentre. El Correo Calibán. El Correo Calibán. El Correo Calibán. Cumbia. Y Cumbia. Saludando a Esme y Lalo. Toda la nuevo Loca 36. Cumbia. Cumbia. Indies. La pura nueve Loca. Y todos los puntos. Bueno mis amigos, así queda el tema, el dengue del amor. Vamos a continuar, la verdad que esta noche la estamos pasando hoy de lujo en esta nochecita, fecegando con Miguel Medel, sonido La Raza. Vamos a enviar, vamos a enviar a esa tremita para que lo disfrute, porque esa noche venimos a bailar cumbia. Venimos a gozar hoy, crema y nata, al estilo del rey del huepa. Cumbia escocesa, vamos a bailar la cumbia escocesa. Que suene, que suene, que suene, que suene, y toda la bandita aquí abajo. Esa mano se arriba y no se mira, señores. Y Lolo de Forte, el huipo, el truco y todas las nuevas. El truco, el chanquilla, también el mañebo. El tuzo de justicia, que baile la burger, que baile el leyendo, a los truco también. El huipo, el roi, el nari, el chino, el tapado, el puti, el chaco, el chono, también para el pinocho. Y ya llega el huipo, y todos los maras. Los guichos 46, el Tiger, el Barbie, el fly. Todos los colegas. Y para Julio, para su hijo Mamela. Todos los maquiavélicos Que ven el maquiavélico Llegaron los reyes del agua Pasaleón, Mentari, Pechero y Arroy Y el negrito maquicero De vida para el nube, de vida para el nube El punis y la caifaniza De vida para el nube, de vida para el nube El semperlón, semperlón y blanca ¡Ándale, Bubba! ¡Ándale, Bubba! ¡Qué vale el Bubba! ¡Qué vale el Bubba, callejero! ¡Y toda la parque 23! ¡La parque es loco! ¡La parque es loco! ¡La parque es loco! ¡Y hoy llegó el río! ¡El río le secó tus sasaleones! ¡Ándale, Sasa! ¡Sasa Ba! ¡Fa! ¡En Puma! ¡La bandida del emperado! ¡En veto! ¡En veto! ¡Es finакailos! ¡Es peckó! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Arriba. 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 ¡Vamos a complacerse, cabrón, y toda la bandita de Nuevo Ocho Negro! ¡De mitad para el tío Ferre! ¡Ese es embutia! ¡La bandita de Villas de San Juan! ¡Mayo! ¡Dos! ¡Diablo! ¡Loreto! ¡Agua Espec! ¡Reyes en la Juana! ¡Rundermes! ¡Nene! ¡De parte de la Chayito! ¡Que vale el huevo! ¡Que vale el huevo! ¡Que vale la Liz! ¡Que vale la Liz! ¡Que vale la Liz! ¡Que vale la Liz! ¡La Liz! ¡La Mierda de Chom! ¡Chom! ¡Y el perro de perros! ¡Que vale la Liz! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El Chema El Chema El Chema El Chema El Piqui El Piqui la se va Foto de la Que muere la pa Que muere la pa Que muere la pa Y todas las manos Los hicimos Que muere el Javis El Javis, el Raza El Raza, el Javis Todo huevo a vos Que muere la simple Que muere la simple Si Tesoro y el barrio Bolivar Que muere el tesoro Que muere el tesoro Y todo el barrio Que muere el tesoro Colegas Que bailen los teores Que bailen las nearzas Que bailen el café El café El café El café Y todos los kiwis ¡Plecer! ¡Que van a las amores! ¡El demon, el maris! ¡Y el puti! ¡A mi Maralona! ¡Désele una salsa al favor! ¡Ese la ni! ¡Ese la ni! ¡Y todo el lado de N-I-I-I-I! ¡Esa hora de 23! ¡Esa hora de 23! ¡Esa hora de 23! ¡Santa Rosa de Lima! ¡Es el tío Cilico! ¡Saludando al bonito! ¡Adiós! ¡A mí del caballo! ¡Hasta el cielo! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Nos vemos! Hoy no más el tema Y la madrina Carla Véngase Y toma la madrina de colo Y muy lindargo Y la hidalgo es loca Y la hidalgo es loca Y la hidalgo es loca Música Música ¡Empone la tíndice en la guapapueba! ¡Como! ¡Empone la tíndice en la guapapua! 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 ¡Empone la tíndice! ¡Empone la tíndice en la guapapua! 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 ¡Gracias!